Este miércoles Las Chivas del Guadalajara hizo oficial la salida de Fernando Hierro como director deportivo del club, ya que el directivo español emprenderá a partir de la próxima temporada otro capítulo en su carrera al llegar al nacer de la Liga Árabe, pero antes de abandonar de forma definitiva al equipo, el directivo grabó un video de despedida agradeciendo a la institución. Ha sido un honor, ha sido un honor unirme a esta familia, ha sido un honor unirme a este club, ha sido un honor estar este año y medio, y evidentemente lo que sí me gustaría es mandar un mensaje a todo el mundo. ¿Qué me deja Chivas? Cariño, ¿qué me deja Chivas? Sentido de pertenencia, haber conocido un mundo que por más que podía imaginar hace un año y medio, que era grande, es mucho más grande con el paso del tiempo. Haber conocido al mundo Chivas para mí ha sido una experiencia inigualable, ha sido algo que realmente me ha sentido sentido de pertenencia, orgullo de pertenencia, pertenecer a una institución como Chivas con su seña de identidad de jugar solo con jugadores mexicanos, a mí realmente me ha llenado muchísimo, creo que es una experiencia maravillosa a la que me llevo. Yo creo que si hay una palabra es agradecimiento, mi eterno agradecimiento a Mauri, el consejo, a todos los profesionales que han estado en el día a día, ha sido un privilegio trabajar con independencia, trabajar este año y medio con mi equipo de trabajo en una institución como Chivas, yo creo que eso ha sido una experiencia inigualable. En otra nota en entrevista al director deportivo de América, Santiago Baños, no se guardó nada y habló sobre las opiniones y críticas que se realizaron sobre el penal que le cobraron a favor de las Águilas en la final del clausura, a lo que respondió que le vale madre la opinión de todo mundo. Pero te vale madre la opinión pública del robo y el penal, te vale madre. A mí me vale madre la opinión, digo, no sé qué tan bueno sea o malo que lo digas, pero me vale madre en general la opinión de todo mundo. En todos los sentidos, nosotros trabajamos en el club para un fin, que es el levantar títulos y lo que pasa alrededor de lo que hablen, nos tiene a todos sin cuidado. Por último el técnico del tri Jaime Lozano se sumará al equipo de trabajo del técnico Ricardo Cadena de la Sub-23 en Chicago para preparar el primero de tres partidos amistosos previo a la Copa América.